Hola que tal mutantes e inhumanas, bienvenidos a un vídeo análisis del segundo tráiler de Infinity War sé que hay otros canales que ya lo han hecho, salió el tráiler y lo hicieron y me da igual lo que quiero es ver frame por frame otra vez todo el tráiler para comentar todos los detalles y además responder vuestras preguntas, vuestras dudas, porque he posteado en la comunidad de YouTube en Twitter y en Instagram, que si tenéis alguna duda pues ponédmela en los comentarios así que bueno vamos a empezar el vídeo y atentos porque tenemos nueva cabecera bienvenidos mutantes e inhumanas a Street Marvel no me lo digas, te tienes que poner pomada en los pezones porque se te han puesto duritos duritos con la intro pero es que mola mucho, es que la canción además es de un amigo mío productor con el que voy a hacer un proyecto él está haciendo un proyecto de hecho y me ha invitado a colaborar y yo he encantado porque es que la música es brutal, produce muy muy bien y además es el mismo que produjo esta canción madre mía, madre mía, qué vídeo más epiléptico, eh plas, 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 información ahí a tope me he puesto a sudar como un tonto haciendo el giscapullo pero bueno, me lo he pasado muy bien por cierto, estoy bien acompañado, eh madre mía, lo que ha lanzado Panini esta semana Dios santo, el guantelete del infinito y además, sabéis que sorteo 6 cómics ayer dije 7, cuento fatal 6 cómics y uno de ellos es el guantelete del infinito al final del vídeo hablo de ello bueno, vamos al lío empezamos viendo Nueva York así del revés, ¿no? está guay que sea del revés con el rollo Doctor Strange que él está en Nueva York cae algo, eh, ¿qué cae? ¿qué cae algo del cielo? ¿qué es? pues es Hulk, ¿vale? vimos en el primer tráiler como Hulk caía en el Santo Santorum lo que no sé es realmente porque mira, si nos vamos a la imagen del Santo Santorum claro, ahí vemos que está realmente lejos del Santo Santorum, ¿no? ¿qué pasa? o sea, Doctor Strange lo ve y le mete a lo mejor pues en otra dimensión para llegar al Santo Santorum como hizo con Loki sabéis que Loki estuvo en Torranaroc cayendo y tal pues a lo mejor hizo algo, abrió un portal y lo metió dentro del Santo Santorum eso sí, la hostia se la lleva porque sí que vemos una imagen donde vemos que ha destrozado parte de la casa, ¿no? en el primer tráiler me da la sensación, vamos pero bueno, lo más normal, lo más lógico es que caiga directamente al Santo Santorum que también es casualidad, ¿no? pero bueno, antes de esta imagen del Santo Santorum vemos a Bruce Banner, a Viuda Negra y a War Machine a Máquina de Guerra, que por cierto Máquina de Guerra mirad este póster todo el mundo con pose totalmente épica y él en plan, what the fuck, ¿qué hago vivo todavía, eh? es que solamente hay que verlo, me da penica es que veo al actor y es que me da penica, tío no sé, ya que... no sé qué hace ahí todavía en fin, después de la del Santo Santorum tenemos a Thanos poniéndose lo que creo que es la gema del tiempo y bueno, sí que es verdad que Gamora comenta lo del chasquido en los dedos, ¿vale? eso es directamente sacado de los cómics de hecho, esta referencia de Gamora sale en el cómic de Guantelete del Infinito en la página 39 si os compráis el cómic, pues lo veréis, ¿vale? realmente lo que sucede es que haciendo pues un chasquido en los dedos desaparece la mitad o más de la mitad de la población universal, ¿vale? de repente vemos como Spider-Man nota con el sentido de aránido que está pasando algo increíble porque nunca lo había sentido así y empieza a ver como hay gente en Nueva York que va desapareciendo, ¿vale? hay una multitud y desaparece gente es lo que supongo Gamora está comentando a Thor y a los y a los guardianes, ¿vale? de hecho yo lo que lo que creo es que Gamora sabe ese detalle porque ha estudiado a Thanos está con Thanos desde que es pequeña de hecho vemos un flashback luego hablamos de él así que imagino que habrá estudiado cómo es Thanos sabrá exactamente cuáles son sus sus objetivos ¿vale? sería muy fuerte que al final Gamora estuviese con pinchada con Thanos ¿te imaginas? sería muy fuerte sería algo que no nos esperamos ninguno y sería como un plas o sea me da algo en el corazón la palma ahí en el cine Tony Stark pregunta ¿quién es? yo creo que aquí el que le está hablando es directamente Doctor Strange Doctor Strange es el que le está hablando porque tiene toda la lógica del mundo Doctor Strange en Thor Ragnarok ya vimos que se había puesto al día ¿no? en cuanto a amenazas a la Tierra y tal y sabía perfectamente quién era Thanos quién es Loki que todo lo que ha pasado ¿vale? imagino que lo sabe ¿no? y le está contando a Tony lo sucedido o eso o Bruce Banner que acaba de llegar pues hace como Silver Surfer en el cómic del guantelete del infinito que avisa a Doctor Strange ¿no? diciéndole que Thanos llega más poderoso que nunca y va a destruir la Tierra y tal entonces es muy probable que sea o bien Bruce Banner o bien Doctor Strange que sabe del tema pero bueno pensándolo bien yo creo que lo mejor es el propio Hulk porque si ha llegado ahí yo creo que ha llegado de una hostia o sea yo creo que Thanos le ha dado un buen capote y le ha llevado vamos le ha llevado a la Tierra de un guantazo así que tela a Hulk de un guantazo a Hulk dicen que Hulk en esta película le tendrá mucho respeto a Thanos que estará bastante cagadete así que normal normal si le pega una hostia y le envía la Tierra pues a lo mejor eso lo piensa dos veces vemos como Thanos se quita el traje eso es muy curioso porque tiene algún tiene algún motivo por eso se quita el traje porque ya con el guantelete cree que tiene suficiente poder no le hace falta ninguna armadura de hecho me parece muy bien porque Thanos realmente se le ve muy 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 poderoso o sea con los músculos es un tío que es una bestia parda y además creo que es el mejor CGI que he visto nunca de un personaje hecho desde cero o sea si te fijas bien Thanos tiene hasta los pelos de los nudillos del brazo tienen una textura muy muy grande espero que no suceda como en las últimas películas de Marvel Studios de hecho para poneros un ejemplo Black Panther estaba muy muy bien hecha Wakanda se ve espectacular todo muy bien pero tanto el final de la película la pelea final como los los rinocerontes esos que que salen ahí al final de la película pues se ven se ven un poco cutres comparado con lo con lo bien que está hecha la película espero que no suceda en esta y que realmente el detalle y la calidad que estamos viendo en los trailers sea durante toda la película después de Thanos vemos la intro de Marvel Studios Peter Parker poniéndose la máscara si vemos realmente el otro trailer está claro que todos los los chicos están en la otra parte del autobús viendo el círculo el círculo aquel extraterrestre están todos alucinando y Peter Parker aprovecha se pone en el otro lado del autobús y se pone la máscara y nadie lo ve muy bien muy de cómic y me callan la boca el otro día estuve pensando otra porque me parece muy bien cojonudo claro viendo los dos trailers vas recapacitando y vas recopilando información interesante está muy guay este trozo este momento de Peter Parker en el agua vemos la nueva armadura de Iron Man que se ve espectacular se habla de que la tecnología utilizada por Iron Man es la tecnología ya de Wakanda porque en teoría esta película sucede un par de años después de Wakanda de Wakanda perdón de Black Panther y ya Wakanda se ha dado a conocer al mundo y ya se puede trabajar con Invibranium y tal entonces a lo mejor Iron Man tiene un traje parecido al de Black Panther de hecho es muy probable que incluso lo haya mejorado habrá pique entre Shuri y Tony Stark está muy bien espero realmente que Tony no nos deje bueno vale lo del círculo curioso lo del círculo parece ser que el círculo habrá un momento en que saltará volará no sé por qué habrá llegado a la Tierra y luego se habrá ido pero realmente parece que el círculo este está está pues volando hacia la superficie de la Tierra y Iron Man va detrás de ella no sé si será un portal otra dimensión o otro planeta o lo que sea pero va hacia él vemos a Doctor Strange utilizando la Gema del Tiempo y la Gema del Tiempo la utilizará supongo Doctor Strange con Ebony Mao y este como domina mucho también las artes místicas pues a lo mejor solventa el tema ¿no? de la Gema del Tiempo intenta a lo mejor hacerle algo parecido a lo que a lo que le hizo a Dormamo y no y no puede con él Bruja Escarlate y Visión están en Wakanda vemos la bienvenida por cierto vemos la cara de Viuda Negra un poco así en plan chulesca ¿no? con la Dora Milaje este pique que hay aquí entre ellas dos seguramente que muchos no se darán cuenta pero es que hay una escena eliminada en Civil War donde peleaba con la Dora Milaje y es esta la Dora Milaje entonces claro hay un momento en que peleaban en esa película y aquí se miran desafiante las dos ¿vale? bueno vemos a Shuri está claro que esto es un reloj creo un reloj de Wakanda tecnológico donde bueno pues vemos a Visión creo que es la cabeza de Visión yo creo que la estrategia de los Vengadores en la Tierra será utilizar la Gema de Visión yo creo que Shuri tendrá el papel de poder quitarle la Gema a Visión sin dañarle entonces teniendo esa Gema teniendo la Gema de la Mente pues a lo mejor los propios Vengadores podrán podrán hacer algo en contra Thanos ¿no? pero creo que una de las estrategias será esa vemos como los Guardián de la Glase también bajan de la Milano yo sospecho que este sitio debe de ser la debe de ser la la Sapien Sapiencial ¿no? ¿cómo se llama? que nunca me acuerdo como la estación Sapiencial es que me cuesta mucho Sapienza creo que era Sapienza en el cómic pero bueno en la película creo que lo llaman de otra forma bueno siempre me lío bueno ¿por qué lo digo? porque creo que están en esa cabeza celestial que vimos en Guardián de la Galaxia 1 pues porque vemos una de las naves que se utilizaron allí ¿vale? es esta a la izquierda así que esa nave se vio en Guardián de la Galaxia y lo más seguro es que aquí dentro esté no dentro de la nave sino en este en esta cabeza celestial solamente que se encuentra el coleccionista ¿no? y Thanos lo más seguro es que haya ido allí ¿vale? vemos también como Star-Lord y Tony Stark tienen una conversación jocosa y tal porque Tony tiene una estrategia Star-Lord quiere tener otra estrategia y bueno van a ver quién a quién le mide más ¿vale? bueno va a ser muy divertido la verdad porque todos los personajes tienen carisma y ver cómo los guardianes interactúan con los con los vengadores será muy muy divertido yo creo que va a ser desternillante sobre todo ver cómo Drax y y Tony Stark pues pueden tener una conversación ¿no? yo creo que será muy bueno y además yo estoy contento porque realmente confío mucho en los hermanos ruso haciendo una película y metiendo el humor ¿no? vemos que los trailers tienen algo de humor este sobre todo el primero no tiene humor pero este sí que tiene humor que es normal ¿no? los guardianes te dan un poquito eso a que tengan un poquito de humor pero sin salirse de la seriedad y me parece muy muy buena idea vemos la que se prepara en la pelea para Wakanda la pelea de Wakanda será hiper importante porque lógicamente ya nos han hecho un spoiler en el que vemos a Thanos en Wakanda así que Wakanda tendrá mucha mucha importancia y seguramente que será porque acabarán bueno primero porque visión está ahí o sea está claro y ahí está la gema la gema de la de la mente y no sé si la gema del alma no lo sé pero la gema de la mente sí que está en Wakanda y por eso van ahí la gente decía van allí si van es por algo pues porque está visión allí es fácil la Hulkbuster vemos como la Hulkbuster realmente pinta muy bien es como es diferente a la de Age of Ultron de hecho yo creo que está incluso preparada para que el propio Hulk pueda ponerse dentro me da la sensación este frame la verdad es que a mí me chocó mucho porque veía la capa una capa sin cabeza y pensaba que era la de Doctor Strange la primera vez que vi el trailer pero luego si te fijas bien tiene unos brazacos esos Thor sinceramente yo creo que aquí han quitado el Stormbreaker el nuevo martillo de Thor yo creo que lo han quitado del ordenador no sale sale la mano solo pero yo creo que aquí esto es otro rollo y vemos como Groot y Rocket pues flipan flipan dicen seguramente que le vacilan al principio y luego dicen vale vale este tío este tío es muy poderoso aquí vemos un flashback de Thanos en teoría más joven con una armadura muy potente muy a los caballeros del Zodíaco y la mano de Dende de Namek hombre no de Gamora y además vemos alrededor primero son los Chitauri los Chitauri la verdad unos Chitauri pues como más cool que en Vengadores 1 y vemos como los digamos supervivientes que hay delante de los Chitauri supervivientes por ahora imagino que acabarán con todos son de la raza de Gamora vale son todos verdes vemos aquí como Thanos le da estopa a Thor en la nave no aparece Loki ni en los posters ni nada así que veremos el papel que tiene en esta película la verdad es que se ve muy bien en la orden oscura se ve muy muy bien esta es la grapa donde vemos las peleas de Wakanda vemos como a Doctor Strange pues Ebon y Mao se le mete se le mete en la cabeza vale los dos personajes pelean vale en este cómic la primera vez que se encuentran en la última y creo que en la última no recuerdo haberlo visto más este tipo de pelea así que bueno pues se mete en la cabeza de de Doctor Strange vale y pues saca información a lo mejor le saca información para saber donde está realmente por ejemplo la gema de la gema de la mente a lo mejor se mete en su cabeza y descubre donde está la gema de la mente donde se encuentra visión aquí vemos los Outsiders estos peleando contra Hulkbuster yo creo que la Hulkbuster ya lo comenté en el anterior videoanálisis del trailer anterior la que está dentro es Shuri no está dentro realmente después de ver la película de Black Panther yo creo que lo que está es en su laboratorio estoy convencidísimo vamos vemos la pelea Thanos y Iron Man a Iron Man se le ve bastante en la mierda esta pelea ahora mismo lo que viene es lo que le hizo a Spider-Man lo que vimos en el trailer 1 cuando sí da la hostia con el guantelete es contra el Capitán América y aquí han venido muchas de vuestras dudas muchas de vuestras preguntas decís que tiene los ojos verdes cuando en esta imagen que estamos viendo ahora mismo está clarísimo que en realidad pues tiene los ojos azules el Capitán América Steve Rogers hay que recordar que Zemo le comentó en Civil War cuando se acercó a él que tenía los ojos verdes que era curioso que no es perfecto que algo que algo esconde y aquí vemos que los tiene verdes también hay algunos que incluso comentan que se ponen amarillos yo no lo veo yo realmente le doy para adelante y para atrás y es que yo no lo veo yo no veo que se conviertan los ojos en amarillo en ningún momento pero sí que son verdes son más verdes que en en su primera película por ejemplo puede ser varias cosas puede ser que sea simplemente un cambio de color como se ha cambiado a Thanos ¿no? el color de piel de Thanos no es el mismo que el de la primera película de Vengadores pues simplemente se han cambiado el color de los ojos del personaje porque le pegan más verdes con el traje que lleva ahora yo que sé otra teoría es que sea un Skrull que realmente desde hace algunas películas Steve Rogers sea un Skrull y la palme en Vengadores 4 y luego aparezca el Capitán América de verdad ¿te imaginas? me da un ataque me da un ataque no sé yo creo que simplemente es algo curioso y muchos os sorprendéis de cómo es que él tiene la fuerza para parar a Thanos bueno él tiene la fuerza para parar a Thanos pero Thanos tiene otro brazo estoy convencido de que después de esta imagen le va a meter un derechazo que le va a dejar manco o sea lo va a dejar por los suelos estoy convencido pues ya está ya está es que no creo que me haya dejado nada más responderé vuestras preguntas si me da tiempo hoy si no mañana si no el lunes ya porque porque el vídeo este se ha hecho bastante largo la verdad y y me lo he pasado muy bien es que tenía ganas es que lo estaba viendo y digo ¿por qué voy a hacer un guión? si viendo frame por frame podemos hacer un vídeo y hacerlo un poquito más interactivo ¿no? habiendo respondido algunas de vuestras dudas las otras pues ya las iré guardando para el siguiente vídeo bueno mutantes y humanas os recuerdo que hay un súper concurso de seis tomos de seis cómics brutales que sorteo junto a los canales de Info Marvel y Himnos Morfeo os dejo en la descripción cómo participar en el concurso de los seis tomos ¿vale? pero bueno que es muy sencillo tenéis que suscribiros a los tres canales como digo aquí lo tenéis en la descripción y poner like y comentar mi vídeo anterior este vídeo que os dejo aquí ¿vale? tenéis que ir ahí y poner like y comentar ¿de acuerdo? si ya lo habéis hecho no os preocupéis habéis entrado ya en el sorteo bueno mutantes y humanas espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis un like así de grande si sois nuevos en el canal suscribíos porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro no sé cuántos vídeos he subido ya esta semana ha sido una locura así que esto es un non-stop mi nombre es Daniel Agi soy feliz y espero que vosotros también lo seáis ¡Suscríbete!